De vuelta, seguimos en esta nueva jornada de los Juegos Suramericanos de Asunción 2022. La premiación de Christel Kovrig en la palabra de Yerko Ávila. ¿Cómo están amigos? Gracias Nacho. Bueno, intensa jornada muy noticiosa de este día miércoles. ¿Y en qué momento tomo la aposta, no? Premiación para Christel Kovrig. Su tercera medalla en estos Juegos Suramericanos de Asunción 2022. La chilena que, en los 400 metros estilo libre, se quedó con el segundo lugar, superando a Linda Silva, la brasileña. Que vemos en pantalla, revisábamos en pantalla y el momento que... Todos estamos esperando el saludo de Christel para su medalla de plata. Tercera presea en estos Juegos Suramericanos de Asunción 2022. Después de la plata en los 800 metros. La sonrisa de oreja a oreja para esta exponente de la natación nacional que... Muy joven decidió irse a Argentina para forjar su carrera. Hoy con 37 años, rodeándose con las mejores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!